Hola, bienvenidos a Juego Conmigo Juguetes para Niños. Hoy tengo el set de Flower Tattoo de Orbeez. Este set es para niños de más de 3 años. Con esto podemos hacer tattoos de diferentes diseños. Incluye diferentes patrones y colores. Este set se puede usar con el Airbrush Studio. Colocamos el patrón sobre la piel y utilizamos Airbrush Power Studio. Está probado dermatológicamente. No permitir que entre en contacto con los ojos es muy importante. Voy a abrir este set a ver que incluye. Esto es todo lo que incluye el empaque. Tres colores diferentes, azul, negro y rojo. Esto es algo que debemos comprar aparte para poder utilizarlo. Se ve como un lápiz normal. Vamos a ver los patrones de tattoo que incluye este set de Orbeez. Y vemos como un pajarito, mariposas. Best friends, mejores amigas o amigos. Una cabeza de caballo con mucho cabello. Una flor o una rosa, creo. Un sol. Esto también es una flor. Una orquídea. Un trébol con mariposas. Rosas. Más flores. Y más flores. Lo quitamos así. Y lo pegamos sobre la piel. Lo dejamos secar y luego retiramos el sticker. Colocamos el color con el airbrush. Me gustaría poder probarlo. Seguramente lo haremos en nuestro canal. Esto es todo lo que incluye el set. Tiene 12 patrones en total. Tres colores diferentes. Instrucciones. Como les dije, lo colocamos sobre la piel. Esparcimos el color utilizando el airbrush. Retiramos el sticker. Lo dejamos secar. Y listo. Dice que se retira fácilmente con agua y jabón. Puede manchar la ropa. Por eso no debemos usarla en partes que entren en contacto con la ropa. Espero que les haya gustado la presentación y unboxing de este set de tattoos de Orbeez Rebel. Escribanme en los comentarios si conocen esta cosa de airbrush. Si lo han probado. Si esta es una de sus técnicas favoritas para hacer tattoos temporales. Intentaré hacer el set, el demo de este set. Escribanme entonces en los comentarios todo lo que opinan sobre este set, sobre mi video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denme un like. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.